¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como dices, Caro, y todavía como colmo, se les protege. Estábamos muy indignados por la forma en la que se está actuando, porque ahora son los criminales los que pueden andar por las calles disfrutando de su libertad. Y son los ciudadanos los que actúan bien, los que tienen que estar encerrados en casita para poder estar protegidos. Vamos viendo esta información y es que es completamente injusto y esto ocurrió el fin de semana como para agarrar a todo el pueblo de México desprevenido, agarrarnos despistados y que no se pudiera hacer nada para evitar o para, pues, tumbar esta orden de un juez completamente corrupto. El juez absolve al criminal, el güero Palma, y ordena liberarlo. El juzgado segundo del Distrito de Procesos Penales Federales, en el estado de Jalisco, aquí huele a pelón a Alfaro Ramírez, absorbió a Jesús Héctor o Héctor Luis Palma. El juez salazar, mejor conocido como el güero, de la acusación en su contra por la Comisión del Delito de la Delincuencia Organizada, presentada por el Ministerio Público de la Federación, en la causa penal 6 de agonal 2018 y X, informó anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores. El juzgado notificó a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 1, altiplano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana sobre dicha resolución. En virtud de lo anterior, el juzgado segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en Jalisco, ordenó la inmediata y absoluta libertad de Palma Salazar, únicamente por el delito y causas referidas, aunque estableció que el procesado podría permanecer recluido en caso de encontrar la disposición de alguna otra autoridad judicial por distinto delito. Esta sentencia a favor de Palma, fundador junto con Guzmán Loera del Grupo de Sinaloa, fue apelada por el Ministerio Público Federal. Esto no implica que se retrase la liberación de Palma. En caso de que algún tribunal que revise el expediente determine que la resolución inicial fue equivocada, se tendría que emitir una nueva orden de captura. Es decir, pues lo van a soltar y que si después las autoridades dicen que siempre no, que siempre sí es malo, que siempre sí hay que tenerlo tras las rejas, pues van a tener que girar otra orden de aprehensión en su contra. Lo van a tener que volver a buscar y van a tener que ver si lo pueden volver a agarrar. Así es, como dices, Caro, la verdad es que la orden que tenían, como quien dice, ya caducó. Y si dicen las autoridades, sabes que siempre sí tiene que estar acá, van a tener, como dices nuevamente, que sacar una nueva orden y deja tú eso. Pues a ver si lo encuentran, para ver si lo logran nuevamente capturar. Ese es el problema. La cosa es que no caducó, la caducaron, las cosas como son, la caducaron y le movieron y le modificaron y dijeron, ah, pues sí hay que soltarlo. Y aquí tenemos esta columna que dice la misteriosa liberación del Palma. La orden de absolver a Palma, Agüero, uno de los históricos líderes de Sinaloa del delito de delincuencia organizada, llevó a la dirección general del centro de readaptación conocido como el altiplano a la madrugada del sábado. Exacto, sábado primero de mayo, poco después de la una de la mañana, a una hora en que la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías del país se llevan con la mayor parte de los focos apagados y solo con algún personal de guardia disponible. El mandamiento enviado por el juzgado segundo del Distrito de Procesos Penales Federales, ubicado en Jalisco, ordenaba la inmediata y absoluta libertad de Palma únicamente por esto referido. Esto indicaba que el viejo líder de Sinaloa podría permanecer recluido en caso de encontrarse a disposición de alguna utilidad, lo que ya habíamos visto. Hace ocho años, una madrugada de agosto del 2013, uno de los grandes criminales, Quintero, abandonó, caminando con absoluta tranquilidad, el penal estatal de Jalisco. Estaba esperándole una camioneta negra en la cual desapareció. Había pasado 28 años a la sombra. Y estamos viendo cómo cada que pasan estas situaciones, lastimosamente, el estado de Jalisco está involucrado. Hoy es la liberación del Guaropalma. Ya vimos a Quintero, se le abrió la puerta, se le dejó salir así, caminando muy campante, un sábado igual por la noche. Estuvo también la situación de Guzmán Loera, que salió de una prisión también de Jalisco, pues, escondido en un camión con ropa sucia. Así es, claro. La verdad es que es inaudita la forma en la que están manobrando. Y además, pues, también otra parte muy importante que hay que resaltar es cómo se dieron los hechos para que pudieran liberarlo. Este sábado fue cuando recurrieron a la fiscalía en sábado, en la madrugada. Quiere decir que en ese momento, en realidad, el 80 o el 90% de los trabajadores de la fiscalía no se encuentran activos. Lo único que hacen es dejar a una persona en guardia según el área correspondiente. Por favor, una persona de que lleguen todos con este mandatario, que lleguen todas esas cosas, evidentemente no va a poder. Y evidentemente se puede dar a que esto suceda y que diga el juez, ¿sabes qué? Si pasó y vamos a liberarlo y todo esto en la madrugada. Para que nadie pudiera decir no, para que nadie pudiera poner ninguna excusa, nadie pudiera decir nada. Y pudieran dejarlo libremente, caminar por las calles. Y ¿sabes qué? Ya eres absuelto, ya te puedes ir como si nada. Y esto fue precisamente por todas estas circunstancias, por todas estas situaciones, lo que hizo que el presidente López Obrador, pues, levantara el coraje. Y es que, ¿cómo es posible que nos hagan este tipo de madruguetes, este tipo de sabatazos en pleno tiempo de la 4T? Es inaudito que se quieran aprovechar de un sábado primero de mayo a la una de la madrugada para querer liberar a uno de los criminales más peligrosos que ha tenido la historia del crimen organizado en México. Y el presidente lo llamó inadecuado, lo consideró inadecuado. Y ya ordenó a la Secretaría de Gobernación hacer una reforma para evitar este tipo de sabatazos y de madruguetes. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que se aprovechen de que prácticamente todo el país duerme, de que todo el país descansa para hacer este tipo de liberaciones. Al rato aquí nos van a soltar o al rato qué cosas van a querer hacer en otro día feriado o en otro sábado de madrugada. El presidente criticó que aplicaran este sabatazo. Vamos escuchando un poco de lo que nuestro mandatario señaló. Orden de ese secretario de un juez para liberar al señor Palma. Quiero aprovechar para informar de esta decisión del Poder Judicial con un procedimiento que no es lo más adecuado. No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada. Un sábado. Un sábado. En la madrugada. Eso coloquialmente se conoce como sabadaso. Y luego, de manera terminante, ordenar que se le liberara en la noche. Y todavía hasta ayer, otra orden para liberarlo a las cuatro de la tarde. Es hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas. He dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos. Esto no significa limitar las libertades en cumplir con lo que establecen las leyes. Es actuar con transparencia. Absoluto. Pues ahí está lo que decía el presidente López Obrador, no es limitar, es transparentar y es, pues, buscar que haya justicia. Porque esto, como posterior lo señaló, esto está dañando la imagen de todo el Estado mexicano. Así es, la verdad es que la liberación de este hombre solamente deja en mal, pues, al Estado mexicano como tal, a todos. Se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano. No se puede exponer el prestigio del Estado mexicano. Imaginemos si se libera a cualquier persona y al día siguiente, a los dos días, aparece, como ya ha sucedido, de que es buscado por agencias extranjeras. ¿Cómo que el gobierno de la República, bajo sospecha, deje cuidar la imagen del Estado mexicano? Y eso lo dijo porque, pues, es cierto. Y cuántas veces no ha pasado ya, a lo largo de los años, que se le perdona, que se le solapa, que se le chiquea a los criminales y resulta, pues, que después hay que andar ahí como el perro arrepentido, buscándolos hasta por debajo de las piedras, que porque siempre sí son malos y siempre sí hay que tenerlos presos. Así es, como dices, Caro, y la verdad es que el resultado de eso muchas veces ha sido por los mentados abadazos, como bien dice el presidente. Y creo que una muy buena forma de actuar es generar esta reforma para impedir que estas órdenes se lleven a cabo, por ejemplo, en días inhábiles, por favor. Era primero de mayo, era día no laborable y todavía en la madrugada. Era obvio que querían hacer todas estas tonterías y, pues, me parece prudente por parte del presidente que se esté proponiendo hacer esta reforma para evitar que todas estas situaciones estén pasando y luego, como dices, tengamos que estarlos buscando porque, dice mi ama, que siempre sí eres culpable. Pues sí, esperemos que, pues, se pueda evitar que esto vuelva a ocurrir en nuestro país. Muchísimas gracias, Mike, por tus comentarios y tus muy valiosas aportaciones. Al contrario, muchas gracias a ti, Caro, y muchas gracias a todos en Casita por estarnos sintonizando. Nosotros somos Mike Valencia y Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!